El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Luego de una pelea con Carmen Muñoz La polémica bebesita anunció que ya no estará en el programa de TV Azteca Enamorándonos Por redacción jueves 21 de junio de 2018 3 y 14 jueves 21 de diciembre de 2017 Viernes 8 de junio de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 Domingo 20 de mayo de 2018 Viernes 1 de junio de 2018 Viernes 2 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 de junio de 2018 ¡Gracias!